Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y le crucificarán, mas al tercer día resucitará. Camino a Jerusalén, por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. ¿Quién te conduele? ¿Quién te consuela? ¿Quién en Jerusalén? Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos. Más peligroso. No nos queda sino decir en este momento, con mucha pausa, con mucho con el corazón, decirle a la Madre, la Madre, la Madre que tenemos en el cielo y que está, bueno, sigue intercediendo para que haya vino en esta tierra, vino suficiente para embriagarnos de alegría y de gozo, de saber que tenemos salvación. Y podemos decirle a la Santísima Virgen, en el día de hoy, el día de la Virgen, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, ahora y para siempre. Amén. Gracias Abraham por recordarnos, pero ¿qué tenemos que decirle? Yo tengo que decirle, yo tengo que darle gracias a Dios por el día de, un día como hoy, nace un muchachito, pero nace gracias a la, a esa experiencia hermosa que el Señor nos regala. Una madre que es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias y, y nace este muchachito que está aquí hablándole a ustedes. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Gracias por mi mamá, Señor. Gracias, Señor, que fue capaz de llegar hasta las últimas consecuencias. Valiente mujer que fue, que cuidó de ese diseño que estaba realizando el Señor en el vientre de mi mamá. Sofronia Méndez, le doy las gracias a Dios, Padre, por Sofronia Méndez. Aleluya, gloria a Dios. Yo le doy gracias al Señor porque, de verdad, la más beneficiada he sido yo, porque he vivido mucho más tiempo con, al lado de Alí que, que la mamá, la mamá y que el resto de su familia. ¿Cuántos añitos? Que no me acuerdo. A ver, ¿cuántos añitos hemos estado los dos? 52 años. 52 años. Por eso le damos gracias al Señor. Este es un día muy especial. Hoy le escribí al grupo de mi familia, mis hijos, mis nietos y mis yernos, que Alí es un regalo de Dios para nuestra familia. Bueno, es como el patriarca en nuestra familia, pero es un regalo de Dios. Y por eso le agradecemos muchísimo al Señor que hicimos justamente hoy, un día tan especial, tan extraordinario, porque es el día de la Anunciación. Día de la Anunciación. Sí, que es el regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad, que fue habernos dado a su propio Hijo Jesucristo. Es algo tan extraordinario que nosotros mismos no entendemos ni comprendemos, pero, bueno, la fe nos da la certeza y la palabra de Dios que es así, así que damos gloria y alabanzas a nuestro Dios. Y por eso, pues, quisimos empezar hoy el programa sin saludar ni sin nada, sino inmediatamente con el rezo del Santo Rosario, porque es una manera de saludar a la Virgen y darle gracias al Señor por ese regalo maravilloso. A Dios Padre por habernos dado a su Hijo Jesucristo. Así que, bueno, así que hoy vamos a estar mirando de cerca los textos que hoy nos trae la palabra, porque qué es lo que hace la palabra en cada uno de nosotros. Nos sana, nos libera la palabra de Dios, nos da la fuerza y la fortaleza, la palabra de Dios nos trae la fe, porque la fe viene por oír la palabra. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy justamente. Y gracias a todas las personas que con toda seguridad están mandando mensajes al teléfono de Alí, pero le tuvimos que poner avión porque si no, pues no vamos a poder tener este momento que es muy importante. Todos son importantes porque también el recuerdo de la gente y el cariño y la felicitación es muy importante, pero este es momento de la palabra de Dios. Entonces dice esta manifestación, oiga, yo quería hacer notar esto, ¿cómo llamamos esto? ¿Casualidad o diocidencia? El muchacho este que está hablando con ustedes nace el día de la Anunciación y la niña esta que ustedes están escuchando, mi esposa linda, nació el día 24 de junio, el día de... Nacimiento de Juan Bautista. Juan Bautista. El que vino a preparar el camino del Señor. Vino a preparar el camino del Señor. Entonces, bendito el... ¿Cómo es que dijo el Señor Zacarías cuando tenía Zacarías? Sí, el padre de Juan Bautista. De Juan Bautista. En las manos y pudo hablar en ese momento y proclamó esa oración que la iglesia hace, que... El Benedicto. El Benedicto. Y entonces, y tú pequeño niño, levantando ese niño en las manos y proclamando esa oración del Benedicto que es tan bella, que dice, y tú pequeño niño, serás profeta del Altísimo, llegarás primero que el Señor para preparar el camino. Todo será por la tierna bondad de nuestro Dios que nos trae el Sol que nace de lo alto para iluminar toda tiniebla y sombra de muerte, para guiarnos por el camino de la paz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Realmente darle gracias a Dios porque Dios tiene planes muy especiales para usted que nos está escuchando. Para usted, mamá, que está por tener su niño, ese niño puede ser algo muy, el orgullo tuyo, con lágrimas, con llanto, con dolor, con sufrimiento, con pobrezas, con dificultades, claro, pero tenemos que ser con la valentía. Por eso le tenemos que decir a la Virgen, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, ahora y para siempre. Amén. El profeta Isaías dice en el capítulo 7, del 10 al 14, profeta Isaías, no lo busque, sino póngase en este momento a escuchar para que le ayude a su fe. Dice el profeta Isaías 7, 10, 14, En aquel tiempo el Señor le habló a Ahaz, diciendo, pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto. Contestó Ahaz, no, no, no le pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios. Pues bien, el Señor mismo les dará, el Señor mismo les dará, por eso, una señal. He aquí que la Virgen, oiga, Virgen, tomen nota, Virgen, concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cómo? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? Oye, tremendo, este profeta escribió esto y precisamente una Virgen concebirá, eso no lo entiende nadie y tampoco lo puede entender la Virgen porque de pronto pregunta, ¿y cómo será eso si yo no tengo varón? Porque precisamente el Señor para diseñar esa criatura que nos está escuchando, esa hermana que nos está escuchando, ese hermano que nos está escuchando, ese que se quedó por casualidad en la emisora en este momento, bueno, ese es para saber que usted es un diseño tan perfecto que Dios necesitó un co-creador, atención, un co-creador y una co-creadora. ¿Quién es? Papá y mamá. Papá y mamá. Entonces, saludamos al Señor Alexis. Aleluya y pedimos al Señor la bendición para su hijo que está por allá lejos, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le estamos haciendo señal aquí en la cabina. Entonces, ¿qué decimos, Isidra? Sí, de verdad que hoy es un día muy especial y no podemos dejarlo pasar en alto, ¿no? Porque es muy importante, o sea, el anuncio, la anunciación de la salvación, porque con Jesús viene justamente la salvación del mundo. Y por eso, qué cosa tan extraordinaria, cómo vamos, estamos en este tiempo de preparación a la gran celebración del periodo pascual, que es pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos justamente esta fecha tan importante para que nosotros la celebremos de verdad. Y hoy, Isidra, hoy, de hoy, en nueve meses, nace Jesús en 24. Nace Jesús, porque hoy precisamente. Es la anunciación. Ajá. Lo importante también es nosotros recordar, o sea, este amor infinito de nuestro Dios y todo por la tierna bondad de nuestro Dios. Todo es la bondad de Dios para con nosotros sus hijos. Es el gran amor de Dios. Hoy, como hoy, recuerdo con muchísimo cariño al Padre Blanco, que nos está oyendo un saludo. Muy especial, pero dice que días como hoy, hay franquicia, hay luz verde, ¿no? Que le podemos pedir al Señor a través de la Santísima Virgen María cualquier cosa, porque Él no la va a conceder, porque hoy es el día, justamente, en los días estos especiales de la Virgen, el Señor está justamente atento para conceder a nosotros sus hijos lo que nosotros le querramos pedir. Así que hoy es un día de luz verde. Hoy, gloria a Dios. Pues, mire, jornada mundial del niño por nacer. Hoy es la jornada mundial del niño por nacer. Dios mío, por favor, líbranos de la cultura de la muerte que está de moda en estos momentos. De moda. Cuidado con esa suspensión del embarazo. Como se dice muy elegantemente, hay que suspender el embarazo. Dios mío, Señor. Mejor dicho, hay que matar a esa criatura. Y los derechos humanos de ese niño, ¿dónde? ¿Dónde están? Bueno, vamos entonces a un espacio y volvemos nuevamente con ustedes. Música, especiales y mucho más podrás encontrar en nuestra plataforma interactiva. Porque Radio Natividad está en YouTube. Suscríbete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad multimedia. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos. Nosotros, mis queridos hermanos, amigos, amigas que nos están escuchando en la radio, tenemos que provocar atención, provocar, así como Jesucristo provocó a los discípulos para que del corazón de ellos saliera en su libre albedrío esa petición. Señor, enséñanos a orar. Eso fue provocado por el Señor. Señor, usted, mi querida mamá, mi querido papá que me está escuchando, usted tiene que provocar que sus hijos le honren para que ellos reciban bendición. Porque dice así, el Señor quiere que el padre sea honrado por sus hijos y que la autoridad de la madre sea respetada por ellos. El que respeta a su padre alcanza el perdón de sus pecados. El que respeta a su padre alcanza el perdón de sus pecados. El que honra a su madre reúne una gran riqueza. El que respeta a su padre recibirá alegría de sus propios hijos. El que respeta a su padre recibirá alegría de sus propios hijos. Cuando ore, el Señor lo escuchará. El que honra a su padre tendrá larga vida. Oiga, el que honra a su padre tendrá larga vida. Usted que está escuchando, no tiene papá, pero sus hijos sí tienen papá, entonces usted tiene que provocar que sus hijos te honren. El que respeta a su madre será premiado por el Señor, pues obedece a sus padres como si fueran sus amos. Hijo mío, honra a tu padre con obras y palabras, y así recibirá toda clase de bendiciones. Porque la bendición del padre da raíces firmes a una familia, pero la maldición de la madre la arranca de raíz. No te sientas orgulloso viendo a tu padre pasar vergüenza, pues eso no es ninguna honra para ti. El honor de un hijo está en el honor de su padre. En cambio, el que desprecia a su madre se llena de pecados. Hijo mío, empeñate en honrar a tu padre. No la abandones mientras tenga vida. Aunque su inteligencia se debilite, sé comprensivo con él. No lo avergüences mientras viva. Socorre al padre es algo que no se olvidará, y será como ofrecer sacrificios por los pecados. Cuando estés en aflicción, Dios se acordará a ti y perdonará tus pecados. Como el calor del sol derrite el hielo, el que abandona a su padre ofende al Señor, y el que hace anujar a su madre, es maldecido por Dios. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Entonces, volviendo justamente al tema de hoy, ¿no, verdad? Qué bendición de Dios. Es una bendición. El día que estamos hoy, lo que estamos celebrando, que es la anunciación. Anunciación. La anunciación. Y si alguien de verdad nos dio ejemplo de obediencia y sumisión al Padre, es justamente nuestro Señor Jesucristo. Siempre lo vemos dependiendo del Padre. Siempre estaba en esa oración, esa comunión con el Padre. Basta que él era verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y como hombre, vemos que como hombre, su poder, su sabiduría, su gracia, no fluían de su naturaleza divina, sino de su total dependencia de Dios. Su hijo no puede hacer nada por su cuenta. Él hace lo que el Padre le indica, ¿verdad? Entonces vemos a Jesús, obediente siempre a Jesús. Por eso Jesús va a la muerte y muerte de cruz. Bien nos dice en el texto, es en ese himno tan hermoso que tiene la carta a los filipenses. El que era de condición divina no se aferró celoso a la igualdad con Dios, sino que se rebajó hasta llegar a ser uno de tantos. Y por eso fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios le enalteció y le dio el más alto honor. Le dio el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y todos proclamemos que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Damos gloria a Dios Padre cuando nosotros proclamamos el Señorío de Jesús. Entonces, ¿cómo le parece a usted que nosotros necesitamos pedirle a la Virgen María precisamente para que las promesas del Señor estén sobre nosotros y nosotros podamos conseguirla, que los padres honren a sus... que los hijos... que sus hijos honren a sus padres. Hay que provocarlo. Y si usted tiene la dicha de tener papá y mamá que me está escuchando, bueno, ya sabe que tiene que buscar pedirle a la Virgen. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Porque las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo para nosotros gozarlas necesitamos precisamente pedirle al Señor porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo tengo al Señor, yo puedo honrar. Yo puedo honrar. Si no tengo al Señor... ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso todo lo que hacemos lo hacemos por gracia divina, gracia de Dios. Por eso tenemos que buscar siempre estar bajo la gracia de Dios. Entonces, fíjese usted cómo podemos nosotros encontrar esta voluntad de la Virgen. Dice, en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una Virgen desposada. No casada, sino desposada. O sea, compromiso. Sí, compromiso. Compromiso con él. Entonces, con San José. Y con un varón de la estirpe de David llamado José, la Virgen se llamaba María. Entró al ángel donde ella estaba y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, alégrate. Al oír esta palabra, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas. ¿Por qué? Porque la Virgen se puso, cuando hay una manifestación sobrenatural, el ser humano se siente ese temor, se siente la presencia y la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. El ángel representaba esa presencia divina. No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir, aleluya, vas a concebir y a dar a luz un hijo que le pondrás por nombre, Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará al trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. Y la pregunta de la Virgen, ¿cómo podrá hacer esto? Puesto que yo permanezco virgen, el ángel le contesta, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Nada menos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la Virgen María. en esa anunciación. Vamos a... Una pausa musical y volvemos para leer los mensajes. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Mírenme. Estamos subiendo a Jerusalén. Mateo capítulo 20, versículo 18. ¿Quién te consuela? ¿Quién en Jerusalén? Cuaresma. Cuaresma. ¿Quién te conduele? ¿Quién te consuela? ¿Quién tiene compasión de mí? Un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Dos de la tarde y nueve de la noche en nuestro canal de YouTube. Radio Natividad TV, 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la zona norte. Yo solo soy tu consolador, Jerusalén. Servimos al Dios de Israel como relabor. Radio Natividad. La voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. No leemos los mensajes del que nos ha enviado porque nos da, oye Dios mío, Señor Jesús, se va a quedar alguien sin decirles, Dios les bendiga, Dios les pague. A todos, Dios les pague. Yo le digo esto que tengo aquí. Dice, buen día mis queridos hermanos, les saludo con mucho cariño a todos ustedes que hacen vida en Radio Natividad y en Verbi Vida. Dios les bendiga. Es José Carrillo. Saludo. Dios les bendiga a usted, José Carrillo. Dice por aquí, ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo para que logres construir el templo del Señor tu Dios conforme a lo que prometió a sus que tú harías. Dice, una acción de gracias por los 96 años de Doña Margot de Ríos. Doña Margot de Ríos, feliz cumpleaños, de verdad. 96 años. 96 años, le lleva unos poquitos a Líos. Gracias a Dios. Buenos días, Radio Natividad, paso deseándoles un feliz cumpleaños al Señor Líos de parte de la señora Nélida desde aquí de Guarumito, full sintonía, siempre los escucho. Bendiciones, señora Nélida, por tanto cariño y por este saludo por el cumpleaños de Líos y sobre todo porque nos dice que siempre oye el programa allá en Guarumito. Feliz cumpleaños, señora Líos, deseando larga vida y mucha salud en unión de la familia junto a la señora Isidra que disfrute de este excelente día desde Pirineos 1. Le felicitan Margarita y José Ramón Molina, Margarita e hijos María Fernanda y Carlos Arturo. Que el Señor les bendiga a esta familia tan querida y tan bella. Qué bendición, 52 años de felicidad de señora Líos, señora Isidra, bendiciones, eso los cumplimos en diciembre a los 52, ya vamos para 53. Hoy está este cumpleaños en la Líos con sus 89 años. No es momentico, 79, tampoco así. 79. Feliz cumpleaños, hermano Líos, el Señor Lente Colme de salud y bendiciones en sintonía desde Borotá. Un feliz y bendecido cumpleaños para el señor Líos, que Dios Padre nuestro lo siga tomando cada día y llenando de sabiduría para que siga dando fruto con su palabra. Bendiciones para usted en abundancia y que pase un día excelente. Feliz cumpleaños de parte de mi mami Cruzita, Soraita y toda su familia. Dios le bendiga, Cruzita. Y su familia. Felicitaciones al hermano Líos, que Dios le bendiga y también felicito a mi esposa Blanca Nieves, que está de cumpleaños en el día de la encarnación del Hijo de Dios. Saludos. Saludos de Fausto, el músico de San Andrés. Dios le bendiga. Saludos a Fausto. Dios le bendiga. Bendición, Padrino. Feliz cumpleaños, Padrino. Dios le siga bendiciendo y bien de salud para que nos siga enseñando con su testimonio y fortaleciendo en la fe. Lo queremos mucho, Rocío y Gerardo. Dios les bendiga. Hola, hermano. Bendecido día. Dios les bendiga. Felicitaciones al hermano Líos de Abejales Palmira, Guillermo Jaimes. Dios le bendiga, Guillermo Jaimes. y le guarde, sí, Señor. Buenos días. Qué buen programa. Felicitaciones a Líos. Todavía no me han regalado su número para que nuestro Señor me devuelva la salud a Antonio Vázquez de Palmira. Porque tiene que enviarnos usted su número para nosotros podamos comunicar con usted, señor Antonio Vázquez. Bendecido día. Feliz cumpleaños, hermano Líos. Que el Señor tenga bendiciones y dándole esa sabiduría y esos dones maravillosos. Mucha salud y una larga vida en compañía de su amada Isidra y su familia. Que siempre los tengamos en fiesta en el cielo. Dios los bendiga. Esto es Alba y el Pidio allá de Capacho. Que Dios les bendiga por ese gran programa. Feliz cumpleaños, hermano Líos. Feliz cumpleaños, hermano Líos. Que Dios te bendiga esas sabidurías y sus dones y siempre esté alentado con mucha salud para seguir escuchando su sanador programa y el don preciado que Dios le dé larga vida a la sabiduría. Gracias, señor. Eso sí es muy importante. Gracias, señor Jesús. Buenos días, señor Líos. Feliz cumpleaños. Dios les bendiga muchos años más de vida y mucha salud. Bendito sea Dios. Buenos días, señor Líos. Y muy feliz cumpleaños. Dios les bendiga muchos años llenos de salud. Es Yolanda. Bueno, para todas las personas que nos han escrito que el Señor, bueno, una gran bendición. Dios les guarde. Feliz cumpleaños, papá Líos. Y para mi Dios, le dé muchas bendiciones. Raquel y Abraham. Aleluya. Gracias, Raquelita. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Quisiéramos seguir leyendo, pero se nos acabó el tiempo. Tengo por aquí el saludo de Luis y Andreina que están en sintonía con Gabriel Isaac. También Sandra por la vía Capacho que está escuchando también el programa. Un saludo muy especial a todas estas personas que siempre con tanto cariño pues esas muestras de amor es el amor de Dios reflejado a través de cada uno de ustedes. Pues nos vamos. Nos vamos. Sí, ya se decidió. Será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Que el Señor nos bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo a la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Salí y Isidira Abraham en buena música. Vamos escuchando Radio Natividad. Virgen María de Jerusalén. Virgen María de Jerusalén. Virgen María de Jerusalén. Virgen María de Jerusalén.